No engañes, la verdad siempre dirás Mentir es pecado, no lo olvidarás Satanás habla por medio de Pedro Yeshua reprende a Satanás La mentira es de Satanás Recompensas tendrás Celestiales y doradas Evita las trampas de Satanás Que son enredadas Habla verdad, sin duda ni engaño Invita a Yeshua y serás un buen hermano Exagerar es mentir, la línea es delgada La verdad nos libera, la mentira nos ata Pide perdón a Dios, si has mentido ya Sus brazos te esperan, su amor te salvará Recompensas tendrás Celestiales y doradas Evita las trampas de Satanás Que son enredadas Habla verdad, sin duda ni engaño Invita a Yeshua y serás un buen hermano La verdad nos hace libres La verdad nos hace libres, nuestra luz y calidad La mentira nos encadena En la oscuridad nos dejará Elige la verdad, siempre con valor y decisión En ella encontrarás paz En ella encontrarás paz y la verdadera satisfacción Recompensas tendrás Celestiales y doradas Celestiales y doradas Evita las trampas de Satanás Que son enredadas Habla verdad, sin duda ni engaño Invita a Yeshua y serás un buen hermano Cadena en la verdad, con honestidad y honor Serás un ejemplo vivo de amor y de valor La verdad siempre triunfa, la mentira se derrumba Elige el camino correcto Y tu alma se renueva La verdad nos hace libres, nos da luz y claridad La mentira nos encadena La oscuridad nos deja atrás Elige la verdad, siempre con valor y decisión En ella encontrarás paz y la verdadera satisfacción Recompensas tendrás Celestiales y doradas Evita las trampas de Satanás Que son enredadas Habla verdad, sin duda ni engaño Invita a Yeshua y serás un buen hermano Camina en la verdad, con honestidad y honor Serás un ejemplo vivo de amor y de valor La verdad siempre triunfa, la mentira se derrumba Elige el camino correcto Elige el camino correcto Y tu alma se renueva Y tu alma se renueva Camina en la verdad, con honestidad y honor Serás un ejemplo vivo de amor y de valor La verdad siempre triunfa, la mentira se derrumba Elige el camino correcto Y tu alma se renueva A la verdad siempre triunfa, la mentira se derrumba